Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo de productos terminados como lo veréis aquí Vuelvo a grabar con el móvil porque sigo sin cámara, hace muchos días que no puedo encenderla porque es que no sé que le pasa Y me da coraje cada vez que intento ponerla en marcha porque es que no funciona Pues nada, hoy voy con amarillo, con el pantalón también amarillo, hoy voy de canario Y nada, pues que empiezo con los productos terminados, sabéis que saldrá, lo que saldrá, como saldrá y por el orden que salga, ¿vale? El primero que os quería enseñar es el sirope de agave de Mercadona Ya he gastado este bote y deciros que bueno, me gusta bastante y volveré a repetir con él Por proximidad, por precio está bastante bien, se asemeja al precio del de Aldi por cantidad, ¿vale? Aquí van, no sé si eran 250 mililitros y vale 2 euros y pico Y el de Aldi valía 4 o 5 euros y venía el doble de producto, bueno, que sale igual Voy a tirar en las bolsitas ¿Qué más? Voy a intentar sacar cositas así de alimentación y tal Primero, ¿vale? Estas galletas, Gouillon Digestive What's Choc Son buenísimas, nos encantan Hace mucho tiempo que no las comía Van 425 gramos en el paquete Creo que las podéis encontrar en Caprabo, en Eroski, Campo, Carrefour, etc, etc, etc Y nada, pues que nos gustan mucho y que seguramente repetiré con ellas Porque están súper, súper ricas Son de avena, si no me equivoco No sé, avena Bueno, que están muy buenas, ¿vale? Son de Gouillon Otras galletas que les han gustado mucho a las mozas Digo mozas Son las galletas mini caritas con crema de cacao Yo también las he probado, están riquísimas Van en paquetitos de 2, no de 2, no de 4 Y están muy, muy buenas para, bueno, pues para eso, para una... Van 8 paquetitos y cada paquetito 4, ¿eh? Muy bien, muy bien, os las recomiendo muy, muy mucho Para las que tengáis nenas así Para una merienda, están súper bien Mercadona, ¿eh? De la marca Hacendado Más cositas Ah, los vasitos de arroz redondo Hacendado Están súper bien para una urgencia Sabéis que gasto siempre las bolsitas de arroz congelado de Mercadona Pero estos también están bastante bien Y también os los recomiendo muy mucho Hay de arroz integral, creo, de quinoa Bueno, hay de varias... De varias cositas Van 2 tarritos de 125 gramos Lo calentáis en el microondas Y es súper rápido Y súper buena opción Para un día que haya así Una urgencia ¿Qué más? El detergente Estoy usando ahora Ya voy por el segundo bote El de Mercadona Ropa blanca y color Y la verdad es que Me va muy bien Sabéis que lo usaba también en polvo Pero por tamaño y por comodidad Me va mucho mejor este líquido O otro día me da un venate Y me lo volveré a coger en polvo Pero de momento este líquido me está yendo genial Y creo que vale unos 3,95 Si no me equivoco Y dura bastante Vale Seguimos Otra cosa que no me puede faltar Ya hace muchísimo tiempo Es el sanitol Lo uso para el baño Lo uso para limpiar muebles Si Me va genial El baño me lo deja limpísimo Me aguanta muchísimo Me quita la cal Bueno Me encanta el olor Es súper bueno Y ya sabéis que hace tiempo que lo voy usando Y siempre lo tengo El sanitol Para la cocina también Pero para la cocina gasto el KH7 Cocina es que me encanta Y con este también repetiré Otro producto que también he repetido De hecho es el FAS Que es como el KH7 Para la madera Esto para limpiar directamente los muebles No os lo recomiendo Porque lo deja como Ya pisad Que le digo yo Os recomiendo mejor diluirlo en agua Y para fregar el parquet Con un par de flus flus Dos o tres flus flus en el agua Queda el suelo muy bien Y huele genial Veis que tiene esta tapa Porque se le quite a este el vaporizador Para ponérselo al KH7 Pero que toda la marca La gama KH7 y ZAS Me encanta Es de lo mejor que he probado Vale Las pastillas del Mercadona Para lavavajillas Sabéis que no me gustaban Pero al cambiarme el lavavajillas Y además Han cambiado la fórmula O no sé qué Me encanta Deja la vajilla Impresionante Súper limpia Y me gusta muchísimo Van 26 pastillas en este paquete No sé si van unos 4 euros O por ahí Y ahora me he quedado así Pero volveré a repetir Porque me encantan Estas pastillas Todo en uno De bosque verde De verdad que sí ¿Eh? Perdonad Que me vaya moviendo Pero Vale Voy a ver si encuentro Algo más así De productos así Y después ya vamos con el poti poti No hay mucho Vale Pero bueno Os quería enseñar Me lo quería ya quitar de encima Pues bueno Sabéis que soy fan No me pueden faltar nunca Desde hace muchísimo tiempo Estas micro Valletas de microfibra Que vienen 3 Es la pequeña Las 3 pequeñas Que vienen 3 De 3 colores diferentes Yo las uso muchísimo Para el baño Para la cocina Para los muebles Para Para los cristales Para todo Me encantan Van súper bien Duran bastante Yo las lavo Cada semana Y en la lavadora Y la verdad es que Muy muy bien Ya siempre os las recomiendo Porque me gustan muchísimo Siempre las tengo Y espero No dejarme nada así Porque todo lo demás Ya es Higiene Etc Etc No Pues ahora sí que empezamos Con el tema Higiene Cosmética Etc Vale He acabado estos discos Desmaquilladores De Primark Es que siempre me lío De Primark Valían Un euro Estos Estos me los regaló Ana Que siempre me manda Es un amor Ana de Ana Ibarrola Esazo guapísima Y nada Pues que me encantan Los grandes Si voy algún día Pues que Como que no me pilla de paso Cogeré mogollón 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 Los que me están encantando Son los de Sephora Que pidí en aquel paquetito Para llegar al mínimo Para que me ayudas En una cosa Me encantan También Lo único que sí que creo Que son más caros Pero estos súper súper bien Los de Primark Todas los conocéis Mirad Aquí os saco los de Sephora Que por eso Que es que me gustan muchísimo Los chiquititos Van cosidos Por una banda Van rayitas Por el otro Valiso Van genial De verdad Si tenéis la oportunidad De probarlos Os los recomiendo Muy mucho En este caso Van ciento No ciento No Setenta discos No me acuerdo Cuanto me costaron La verdad Un euro Y algo Puede ser Vale Otra cosita Que no he No he tirado Pero ya la he quitado De la caja Y la tengo ahí En el baño Es la De W7 La toalla Que me regaló Ana También Para desmaquillar A ver Yo la uso Para secarme la cara Cuando me acabo De poner el jabón Sabéis que ahora Estoy gastando Bueno No me dio tiempo Enseñarosla En mi rutina Porque no me había llegado Aún Mi amiga No me la había pasado Que es un aceite Desmaquillante De Body Shop De camomila Es con lo que Me desmaquillo Desde que la tengo Me encanta Me va muy bien Entonces yo Me la aplico Me doy con agua Me la resfriego Y después me la enjuago Y después me seco Con la toalla Yo esta toalla No la he usado aún O sea Representa que la recomiendan Para quitarte el maquillaje Te mojas la cara Y te quitas el maquillaje Pero yo Como que sabéis Que me gusta quitar La pintura Porque si no limpias bien Después te salen más granitos Etc Pero bueno Que la Seguiré probando La lavé Pero yo creo que Me falta otra lavada Porque como lo que la veo Demasiado suave Y no Como que no me seca bien Y creo que le falta otra lavada Y ya Y nada Pues ya os iré contando También Vale Otra cosa Que no es que haya acabado Pero es que La he quitado de la caja Es el exfoliante volcánico De MAC Esto es un pasadote Es un exfoliante Buenísimo Que me encanta Dura mogollón Porque yo el bote Voy gastando Nada Cada semana Y van 100 mililitros Vale unos 30 euros Pero si que Vale la pena Es un producto Que lleva como un aceitito Después te lo dejas un poquito Como que te hidrata Después te lavas la cara Y te queda la piel No tan reseca Como cuando te acabas De pasar un exfoliante Este me gusta mucho Y bueno Espero que me dure mogollón Porque barato no es Os recomiendo Que pidáis muestras Porque Con una cosita así Os lo ponéis Os resfregáis Con agua Con un poquito de agua Os lo dejáis un ratito Os lo enjuagáis Y os da para mucho O sea que En una muestra Os puede dar para muchísimo Otra cosita que he acabado Que creo que tengo otra Que me la compré Creo que fue En Druni De un euro De estos Cajitas que ponen ahí Es esta mascarilla Nelly No me gusta mucho Me deja el pelo sucio Muy Aceitoso Esto es como una No sé No me acaba de gustar Las estoy gastando Pero como que no 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 me gusta Vale Otros discos Que es que he gastado Discos a gran salvo Son estos de De Macap Que me cogí también Con otro pedido Quizá Primor Creo Son los Duo Que me gustan muchísimo También Creo que valen un euro Y están súper bien Los discos de De Macap Pero los de Los de Sephora No sé qué deciros Están muy muy bien estos Pero los de Sephora Están muy bien Otra cosita Que he acabado ya Es esta Body Milk De Almendras De Boteca verde Hace muchísimo Que no pido Por el tema De pedido Etc Etc Pero bueno Otro día me dará Otro Venate Y a lo mejor Seguramente volverá a comprar Huele a almendras Recién Partida Y deja la piel Bastante bien No es que sea Una hidratación Que te cagas Pero Bastante bien El olor es buenísimo Y van 250 mililitros No me acuerdo Lo que me costó Pero es una de esas ofertas Que tienes que coger Los códigos Aquellos de descuento Y todo eso Pero bueno Está bastante bien Otra cosa Que ya retiro Porque le queda nada Y hace muchísimo Que la tengo abierta Es esta base de maquillaje Libre de aceite De Essence Es la Clear Matte En este tono El 03 Deciros que es una base Que me había ido bastante bien Van 30 mililitros Me costó súper barata Creo que me costó un euro Y deciros que muy bien Muy bien A ver Estoy usando otras Por ejemplo Llevo la de HD De Catriz Pero deciros que a mí la HD O sea Me deja la piel Bien Pero Me veo la piel Muy apagada Es un color El tono 30 Me he puesto Me la he mezclado Con el iluminador líquido Laguna De Nars Y me sigo viendo Muy apagada No sé Tengo que Ir investigando Con ella Porque el color Que me deja No es el color Que a mí me gusta Y eso que es el tono 30 Está muy bien Y de verdad Como base Low cost Muy bien Vale ¿Qué más? He acabado Este desodorante Sanex Dermo invisible Antimachas Este no me ha gustado Tanto Como el que yo gastaba De Que el taponcito Es con el color Entre Beige Y naranjita Vale Este no me ha protegido Tanto Pero ahora estoy con uno En crema De La Lancaster Que yo usaba En mi juventud Y que os enseñé Por Instagram En Stories Y me está encantando Un desodorante En crema Que lo compré En Druni Por 6,95 Un bote De 125 mililitros Que dura La leche Otra cosa Que he acabado Que me encanta Es el desodorante Que venía con el pack De la colonia Amor De Deli Plus De Mercadona Huele a como La amor amor De cacharel Y deciros Que es un desodorante Que para ponerlo Encima de Es que me veo Como ralentizada Para ponerlo encima De un desodorante En crema Y eso va super bien O en invierno Solo Muy muy bien Corto un momentito Venga Seguimos Otra cosa Que hemos acabado Que esta la gasta Mi hija Desde siempre Es bueno Desde que tenía Más de 6 añitos La licor del polo Siempre compro En día Cuando hay oferta El segundo Me da 50% O algo así Parece que me veo Aquí un grano Pero no No es un grano Es una super arruga Pues nada Que muy bien Para los críos De verdad Muy bien Tiene sabor a fresa Y les gusta mucho Watchimor Vale Otra cosa que retiro Porque me queda nada Pero es que Me queda nada Pero hace muchísimo También que la tengo abierta Es la Prebase El primer De Kiko La Skintone El corrector En tono liláceo Al principio Me encantaba Pero después De que hacía el final Como que no me No me notaba yo nada Con esta base Vale Pone que sirve para Anticolorito Espento Vale Base anti-tez Apagada para el rostro Devuelve luminosidad A la tez Bueno Tengo la Glowing Potion Y eso Por lo que Bueno Esta como hace tanto Que está abierta Y le quedan 4 suspiros Me da miedo Que me haga Alergia Porque ya tiene Un olor Como un poco extraño Vale Seguimos Otra base Que ya retiro También Le queda muy poquito Pero la retiro ya Porque es que No puedo con ella Me da mucha grasa Es la Illumi De Bell Esta Ilumina Si Pero también Me da grasa Para aquí Me va muy bien Pero para aquí Me va fatal Por lo que Ya la retiro Porque ya os digo Que le quedan Un par de usos Y ya Es que ya no puedo Con ella Ahora con la calor Aún menos Deciros que La otra de Bell La Hipolegenic Me va muy bien Esta pues No tan bien Entonces No creo que repita Con ella Vale La de Bell Sale muy bien De precio Eso sí Vale Hemos acabado Otra pasta De dientes Max White De Colgate Muy bien Mi marido Es la que más le gusta Y ahora Esto lo tiro Porque es que Esto me lo enviaron Hace como Dos o tres años En un pedido Es un tester De una base De Essence Pero como que Esto ya debe estar Hasta caducado Hace muchísimo Que lo tengo Y Lo tiro Porque No me fío Tengo la piel fatal Con la primavera Mirad que grano Esto también Lo voy a tirar Porque yo Esto no lo he usado No me va bien O sea Aquí la gente Te lo vende Como Como para La línea del agua Que va muy bien Que si Polergénico Que si Patatín Que si Patatón Yo las dos O tres veces Que me lo he puesto No me ha ido nada bien Me ha escocido el ojo No me ha aguantado nada Por lo que yo Esto sí que no Ya lo tiro Porque ya os digo Que hace muchísimo Que lo tengo abierto También No me va bien Retiro también Este bote Con una Muestra de una base Que no Está Hace mucho tiempo Que la tengo abierta Y huele ya Raruno Creo que era una De Marc Jacobs Si no me equivoco La número 14 Pero pasó sin pena Ni gloria Por mi Por mi cara Y entonces Pues bueno Como que La retiré Vale Y ahora Bueno Hemos acabado Esta mini Mini bote Que me dan No no Me lo cojo yo En el dentista Porque tienen un montón En un cestito Cuando vamos Esta de colgate Sensibiliz Pro alivio Es muy suabona Y no Yo no he notado nada Ni para la sensibilidad Ni para nada Y después Os quería enseñar Unas muestras Que me envió Anita Aguilar Un besazo Os recomiendo muchísimo Su canal Hace reviews Looks Chulísimos Y aprenderéis Mucho con ella Pues ella me mandó Estas muestritas Que pidió ella A una página web Son productos Coreanos De cosmética coreana Os pondré abajo Si me acuerdo La página web En la que podéis Comprar Estos productos Y ella se pidió Un pack Hay un pack Que si tú quieres Lo compras Que yo seguramente Lo cogeré Que vale unos 8 dólares Que te mandan Todo de muestras ¿Vale? Para que tú vayas probando Y te mandan Bastante de cada producto A veces los cambia No quiere decir Que yo os enseñe Estos Y os vengan Estas Pero bueno Deciros Me mandó Una muestra De este Contorno de ojos De esta marca Innis Free De árbol de té Que representa Que sirve para Las bolsas También y eso Y es muy hidratante Va un mililitro Y esto os da Como para Dos días Mañana y noche Como poco Hidrata muchísimo Y me gustó Bastante Venga ¿Qué más? Me mandó Este sobrecito De Aún le queda un pelín Es un gel Transparente No sé si lo veréis Es que queda aquí Una miaja Es un gel Transparente Que es Un Puro Hialurónico Ácido 90 serum 90% De ácido Hialurónico ¿Vale? Lleva vitamina C Aloe vera Estarto Aloe vera Es un producto Muy muy natural Que Sirve Pues Lo que es El ácido hialurónico Para el tema De la hidratación De la piel Deciros Que yo me lo apliqué Durante dos días En lo que es La parte Que tengo Más desnutrida Y me dejaba Un aspecto Bastante bonito Esto no es Para estar poniéndotelo Cada dos por tres Pero cuando tú Te ves la piel Así un poco apagadilla Darle ahí un chute De ácido hialurónico Está bastante bien Por eso me quería pedir El pack de muestras Porque si me viene esto Pues ya lo tengo Para cuando lo necesite Lo venden igualmente Por ejemplo Creo que vi El contorno No sé si valía 12 o 13 No sé si al cambio Eran 12 o 13 euros Que está bastante bien Esto también valía 12 o 13 euros Que estaba súper bien El bote El tarrito de cristal Vale Después me dio También a probar Esta crema Que es la Super vital cream Bio excellent Que es una crema Súper mega hidratante De esta marca Iope Que esta me la apliqué También en las mejillas Y la verdad es que Me dejó un aspecto Mucha hidratación Esta sí que ya es más cara Creo que me iré Unos 20 y pico euros Pero bueno Que está súper súper bien Y después este producto Que sí que me encantó También Y que a lo mejor Repetiré Mirad Queda un pelín Para que lo veáis Es este Es este Water gel Es como un gel Crema Vale Que es para Protectora del sol Tipo como la Crema es de Que yo uso Pues es este Y además es de aloe Me dejó una sensación Buenísima Es de la marca Skinfood Y también súper bien De precio No sé si también Rondeaba los 13 euros 12, 13, 14 euros O algo así Y deciros que Muy buena opción A la Isdine De verdad que sí Me gustó mucho Y esta Pues tampoco descarto Hacerme con ella Porque yo me estoy poniendo Ya la Isdine Cada día Para Para protegerme Del sol Y me voy aplicando El Hydra Boom De Garnier Pero que de verdad Que es muy buena opción Y sobre todo Un Water Gel ¿Vale? Porque hay la opción Crema Y este es el gel Que se absorbe Mucho mejor No deja nada La piel grasa Y está muy muy bien De verdad que estos productos De conformética coreana Están súper súper bien Y muy bien de precio Y podéis pedir de uno en uno Porque creo que los gastos De envío eran gratis O sea que Para que no os lo paren Y eso Podéis pedir Pues un día Esto me lo comentó Anita Un día pues pídete El protector Otro día te pides El contorno Y te lo vas pidiendo Según lo necesites Pues nada Este ha sido Mis productos terminados De unido Vaya tela Hay poca cosa Pero yo me extiendo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dedito hacia arriba Deciros que Hoy llevo Pues eso La base de HD Llevo la base de HD Llevo los Hula Llevo el California El El Light Escape De MAC De iluminador Y en los ojos Llevo un look Con la Sweet Peach De Too Faced Y en los labios El once cremoso De Mercadona Que me encanta Es un labial Que pega con cualquier look Pues nada Deciros que En el corrector Me estoy volviendo loca Buscando un corrector Que me tape la ojera Porque últimamente Tengo mucha ojera Hoy llevo una muestra Que me dieron ayer En Sephora Una chiquita de Sephora Que es encantadora Sara No sé si no me verá Pero bueno Yo la saludo Y que es majísima Me dio una muestra Del Urban Decay En naranja Y lo estoy probando Porque Los que me cubren mucho Me secan mucho Y no sé No sé Estoy probando Y nada Pues eso Que me voy ya Que no me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dedito hacia arriba Ya me comentaréis Si lo os gusta Si os lo veis bien Así con el móvil También me es más fácil Subirlos así Y nada Pues que os mando Un besazo enorme Y os espero En el próximo vídeo Chao